El día de hoy es un día histórico, un día importante para la vieja guardia. Ustedes nos conocen, la vieja guardia 3 de abril de 1991 fundamos la barra popular de Portín Cristal, el extremo celeste. Y como consecuencia de esta pandemia es que nosotros los fundadores, junto con las páginas de hermanas de Portín Cristal, como son Portal Celeste, Glorioso Celeste, Dios, mi vieja y cristal, y otros más que voy a ir encontrando, tenemos la posibilidad y la oportunidad de hablar con grandes ídolos de Portín Cristal. El día de hoy es un día importante, es un día importante porque con quien vamos a conversar es un histórico, es una, probablemente una de las personas más queridas que han pasado por nuestro club, es una persona que ha hecho historia, es una persona que es verdaderamente la pasión que le pones y la cacha. Un placer enorme estar con ustedes, quería encontrarlos y poder estar cara a cara, poder conversar un rato con todos ustedes. Definitivamente Lucho, nosotros nos conocemos desde que éramos muy chicos y íbamos a la Florida. En las vivencias tenemos muchas cosas que conversar, el hincha de Portín Cristal, el nuevo, el joven, el niño, sabe que tú eres un histórico, pero quiere escuchar de ti, de tu voz y de todas estas personas que el día de hoy van a participar. Bueno, buenas noches a todos, un saludo a todos, un saludo a todos, un saludo a todos por venirte con nosotros, agradecerte yo creo que en el nombre de todos los hincha de Portín Cristal, todo lo que hiciste por esta camiseta. Bueno, todos teníamos las ansias de poder conversar contigo, viendo algo de tu historia, un poquito después de que te retiraste, tenía una pregunta para ti, en 2008 te retiraste del club, 2009 creo que tuviste en Perú y 2010 regresaste a Buenos Aires. Bueno, la pregunta es relacionada a tu actividad después de retirarte del fútbol, ¿cuál fue el motivo? Tengo entendido que tus actividades después de retirarte del fútbol fueron, que son las diferentes a todo lo que hay en tu mundo, que hay en el fútbol. ¿Cuál fue el motivo que tú te deslindaste o te deslindaste el interés de ser este DT o trabajar en el club? ¿Cuál fue el motivo que te originó que tú te deslindaste del fútbol? Bueno, principalmente el fútbol, todo el mundo quiere estar dentro del fútbol, pero es muy difícil mantenerse y estar en activo. Lógicamente todos los futbolistas profesionales cuando se retiran, los primeros 10 alumnos se llevan al fútbol, principalmente todos pensamos en la carrera de entrenador. Lo cierto es que no hay tantos equipos ni tantas posibilidades de trabajo para tantos entrenadores que se reciben en el fútbol, como la mayoría de los futbolistas tratamos de hacerlo. En un principio sí, me quedé un año más arribiendo en Lima. La intención mía era hacer el curso de entrenador. Fuimos a, no sé cómo estará hoy en día la situación en Lima, pero nos dieron una charla, fuimos a la Videna, creo que era la idea de estar en el curso. Y nos dieron una charla diciéndonos que el curso iba a comenzar en los primeros 6 meses, pero ellos no podían garantizar el curso total hasta finalizar el año, porque pasa muy comúnmente que muchos estudiantes empezaban el curso y a los meses abandonaban, como pasa en todas las carreras, como mitad de edad. Entonces, lo único que se podía garantizar en ese momento era los primeros 6 meses y después, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, seguía habiendo un grupo de estudiantes como para seguir solventando el curso, los estudios, se volvía a dictar en los otros 6 meses. Esto me dio un poco de inseguridad, no me terminaba la idea de cerrar, de empezar el curso con la duda de que hay que estar pendiente de que si nosotros los estudiantes iban a seguir, digamos o no, a mitad de año. Entonces, finalmente, cuando regresé a Argentina, la primera idea fue realizar el curso acá. Había comenzado a hacerlo online primero, cosa que era bastante fácil y accesible, hasta que llegaron a hacer, hasta que me mandaron a hacer algunos trabajos específicos diseñados en la computadora. Ahí se me complejo un poco porque el tema de la tecnología no lo domino bastante bien. Y bueno, principalmente lo que me llevó a mí a... diría un poco a desilusionarme con todo este tema de dirección técnica, y todo eso es que veía que los ex compañeros míos, que ya eran más maduros, veteranos, que ya se habían retirado del fútbol activo unos años antes, que habían hecho el curso de entrenador, muchos acá en Argentina, cuando nos volvimos a reunir y a tomar contacto con todos ellos, muchos no conseguían trabajo, los que tenían trabajo estaban, la mayoría menores, incluso menores de algunos equipos de la primera divisional de Argentina, y realmente cuando a uno le consultaban cómo estaban, te decían, bueno, tenemos muchas dificultades, nos pagan cada 45 días, cada dos meses. Había un compañero, Lucho Maraboto, que decía, todas las menores de Chacarita, Chacarita es un tipo de mucha tradición, es un técnico de todas las menores de Chacarita, y hacía seis meses que no le pagaban, y tenían realmente muchas dificultades por el resto de los profesores, y se estaban entrando en hueca, entonces eso me fue quitando un poco la ilusión de ser entrenador, porque veía que las posibilidades eran pocas. Y, bueno, uno cuando deja el fútbol, no me lo había, no me lo hace a no me lo había de todo el mundo, en tratar de buscar su camino. Uno piensa que te acerque, pero cuando miras atrás y quieres recordar cómo pasó ahora con la pandemia, de repente sentí que el tiempo se detuvo, y me di cuenta que había pasado diez años ya que había ido de Perú, y no lo podía creer, me parecía increíble, y bueno, es así, la vida va pasando, y bueno, el tiempo se fue acumulando, y yo quedé bastante, ya, bastante alejado de lo que se tuvo. Perfecto, Lucho, ¿y con qué título te quedas con la gloriosa intención de Colvin Cristal? ¿96, 2002, 2005? La verdad que todos, porque, como no creer un título, es como, como el índice que te diga, la elegir, quien quiere que no sea como para tu mamá, o quien quiere que no haya de tus hijos, es algo muy especial, ya el título, el 96, yo era bastante, nuevo, recién llegado del club, un equipo muy consolidado, muchos jugadores consagrados, muy buen, muy buen equipo, yo venía a ser el campeón 94-95, un equipo conformado, plenamente. Yo llegué, y los primeros dos partidos, me fue muy bien, hice dos goles, con la sorpresa de que, fuimos a jugar el segundo partido mío, fuimos a jugar en, en Cusco, nosotros perdimos, seguí ese gol, fue la suerte de hacer el gol, pero perdí, con ese partido perdimos, la punta del torneo, quedamos, creo que un punto, no me acuerdo cuánto, y no me acuerdo tampoco, quién era el, que había tomado la punta, pero, echaron al entrenador, en ese momento, Carbone, el refiero Carbone, y bueno, eso siempre, siempre, por eso, para mí nunca son buenos, cambios de técnico, en mitad de campeonato, siempre generan, inestabilidad, en, en todos los sectores, del club, del equipo, bueno, hubo una, redactación, para mí era, importante adaptarme, lo más rápido posible, hay un, el entrenador, el entrenador de, de Roberto, de Mosquera, después se terminó, contratando a, Marcarián, y, bueno, finalmente, no terminé jugando, muchos partidos, como yo quisiera, pero, yo voy, haciendo bastante, jugadorita, también, con muchísimo cariño, muchísimo, muchísimo, muchísimo afecto, muchísimos recuerdos, y, siempre, por supuesto, grabado dentro del corazón. Perfecto, Locha, yo agrade, con estos momentos, a todos los portales, hermanos, amigos, que nos sigan, activo, celeste, orgullo, continuo, esquina, celeste, Dios, mi vieja, y cristal, y todo por, 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 por nuestro, por un grande, el cual, en la cancha, era verdaderamente, el que nos volvió, más locos, de lo que éramos, y la pasión, tan grande, y tan herida, creo yo, que va a ser muy significativa, con nuestro próximo participante, que se demoró unos segundos, sin ingresar, por eso, que, eso, de estos fuentes, pero le damos la bienvenida, al Colorado, a Rafael Méndez. Perfecto, Locha, un abrazo, y gracias por estar con nosotros, este, donde te llegaste a convertir, en el goleador histórico, de los Cristalú, que recuerdos, de aquellos partidos, de algún gol en especial, imagino, qué partido que hiciste, un fan trick, y la segunda, con quien te sentiste más cómodo, de extremo, en tu carrera, esa que, ibas en diagonal, levantabas las camillas ahí, y la pelota, iba a ir a ti, y se han ido listo, un abrazo, y gracias por todo. un abrazo grande, con la música, que fueron muy especial, de año 96, llegué, la rivalidad era tremenda, y bueno, fue, un poco empaparme, de lo que era, ese partido tan especial, para el Sporting Cristal, para la gente, para los músicos, delante del club, siempre fue un partido, muy muy especial, por supuesto, que recuerdo, todos los goles, que sentí, en cada momento, que estaba haciendo el gol, y lo guardo, con muchísimo carisma, muchísimo, muchísimo afecto, recuérdame, creo que fue el último gol, que, que me tira, a un centro, el queridísimo, recordado, San Fernando Pejo, y bueno, me dio una asistencia, barbara, para que, haciendo ese gol, sea, el máximo contador, en los partidos, que está en el jugo, así que, por supuesto, todos los goles, fueron muy importantes, y muy queridos, por supuesto, leal, que se movía, por todo el reto de ataque, muy muy bien, con él, no me quiero olvidar, de cienciano, con el don, Martínez, que fue un jugador fantástico, y tendría las mil maravillas con él, pero por supuesto, Chulinho, era algo especial, tenía una característica, de juego, de muy alto nivel, realmente, de los mejores jugadores, que pude haber conocido, no solamente habilidad, tenía todo, tenía presa física, o pesa, para aguantar las patadas, para no saltar, cuando se le tiraban, con todo, para matarlo, y tenía con la pelota dominada, resistencia física, para hacer tantos y anches, la pelota, te necesita energía, hacer un freno, arrancar en velocidad, y tener los defensores, colgando, como, manoteándote, como lo tenía él, te va quitando mucha energía, y él, siempre conseguía, zamparse de eso, y en un espacio, muy muy pequeño, apretado contra el banderín, del corner, siempre, conseguía salir, siempre conseguía, cuidar el centro perfecto, te apuntaba la cabeza, y te lo ponía directamente, en la frente, realmente, me dio una calidad impresionante. Yo ir a ese partido, de vida, en el cilindro de Avellaneda, y el viejo Valerio, percibe, olfato, muy inteligente, y la gloria, con Dios, muy querido, con todo el sector, porque Cristal, él se da cuenta, de que yo iba a hacer pasar, por una parte del estadio, para que se hicieran toda la atención, y ustedes, con él, van por otro lado, punto número uno, punto número dos, Lluvino, empezaba, a romper la cintura, para Callister, y en una jugada, que se quiebra, por un lateral, tú entras, y te des de gol de cabeza, ahí se inicia, la gran faena, para llegar a la gran final, de esa copa libertad, ¿qué comentarios, de esa noche, en Avellaneda? Sí, primero fue, por supuesto, Racing, estuvo muchos años, con el estadio, sin habilitar, la parte de arriba, porque tenía problemas, de estructura, muchísimos años, desde que yo era chico, finalmente, en el 97, que nosotros, jugamos, yo, no era la primera vez, en mi vida, que veía el estadio, totalmente habilitado, y totalmente colmado, y todos, siendo muy grandes, y realmente, estaba llena, llena la cancha, que creo que enamoraron, una bandera, en su momento, que ocupaba, no sé, el cuarto de cancha, era una cosa impresionante, la salida, de Racing, a la cancha, fue, espectacular, algo, un clima, bueno, las tradicionales, no chocoperas, ese clima, donde, donde el aire, está denso, donde hay mucho nervio, mucha tensión, y hay mucha, energía acumulada, de todo el mundo, así que, era un clima, muy especial, un clima, tremendo, del dulce, primero, el golazo, que hace Jorge, la verdad, un gol, que arranca, dentro de la cancha, y un poquito más, y metió un bombazo, que la pelota, hizo una curva, espectacular, y se negó a traer al arquero, ese fue un golazo tremendo, y después, lo de Juliño, lo que te contaba recién, una visibilidad, esa habilidad que tiene, el de Juliño, hizo dos o tres enganches, ahí sobre la raya, la verdad, que con esa característica, que tiene él, que se sumó, otro defensor, lo volvió a remitear, y ya, bastante pegado, a la raya lateral, era bastante difícil, poder sacar, puede ser todo ahí, sacó un centro, espectacular, la verdad, que me agarró a mí, del área, más o menos, a la altura del punto de penal, me pude anticipar, al defensor, y, la verdad, salió un gol, muy bueno, que, fue como un mazazo, para, para toda esa gente, que estaba en el estadio, gritando como un volcán, la verdad, que fue un mazazo, porque, ellos estaban, viviendo un partido, 3 a 1, muy cómodo, y ya parecía, que estaban, clasificados, la verdad, que en ese momento, residencia, fue un mazazo, como que, se quedaron medio presados, como diciendo, y ahora, como pasa. Saludos, un honor, un gusto, saludarte, expresarte, agradecimiento, por todas las emociones, que nos has dado, a lo largo de su paso, por el Sporting Cristal, un saludo, los Reyesos del Este, y bueno, dice que un día, saliste del club, saliste del Sporting Cristal, pero nosotros, los hinchas, sentimos que el Cristal, nunca salió de ti, siempre te hemos visto, enterado, informado, y defendiendo al club, como siempre, que dejó Sporting Cristal, dentro, en tu persona, que, que sensaciones, sientes, o, cuando ves un partido, de Sporting Cristal, no va bien, o no va mal, cinco años, recién cumplidos, y me fui con 37, ya veterano, así que, por supuesto, que le debo todo al club, con todo lo que, lo que me brindó, las experiencias vividas, tantos, tantos recuerdos, tantas cosas lindas, por supuesto, el agradecimiento eterno, a todo, todo el cariño, que me sigue dando hasta hoy, que eligieron como, como referente, no sé si ídolo, pero, ese cariño que me dan hasta hoy, creo que, es parte de ese, de ese gran amor, que me dieron, eh, el extremo excelente, y los hinchas. ¿El rival eterno? Para mí, personalmente, la U. Compartimos, definitivamente. Juan Carlos Oblitas. ¿Una sola palabra? Una. Dale. Eh, ambicioso. ¿Marcaría? Estratega. Yulinho. Jugadorazo. Valerio. Viveza total. Traidor. ¿Te puedo ayudar? ¿Cómo, cómo es hacerlo? Decime, imagino que lo dirás por, por Flavio, eh, yo te tengo que, ser sincero, completamente. Yo fui compañero de él, y, tuve una muy buena relación, nos llevamos muy bien, eh, compartimos muchas veces, en la delantera, quizá, por mi característica, por ser un, un nueve que, que, digamos, aprovecha mejor los, los extremos, los centros, no era el, el mejor compañero para tener, pero jugamos muchos partidos, muchas, muchos tiempos juntos, y, por supuesto, tratamos de hacer lo mejor posible. ¿Por qué lucha? Cada uno, cada uno, cada uno es responsable de lo, de lo que le, le hace, y toca de, hacer en su vida, y decide, qué, qué camino elegir. Flavio sabía que estaba jugando con fuego, con, con la decisión que tomó, y las, las actitudes que, que, por ahí, pudo tomar en contra de, del club, o, o de los hinchas, o algún, alguna declaración de más, algún festejo de más, y eso, eh, tiene su peso, y bueno, eh, él será responsable, de, de, de lo que emitió. Eh, una vez me mostraron, una foto, desde atrás mía, cuando yo estaba gritando, contra el alambrado, o sea, yo de espaldas, y todas las caras de la gente, de frente, y la verdad que es una de las, mejores fotos que puedas llegar a tener, porque vos veas, eh, la sonrisa de cada persona, cuando, cuando, cuando metes el gol, ver todas esas caras, sonriendo, la verdad que es, es una sensación inigualable, muy difícil de conseguir, en, 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 en toda la vida, en cualquier ámbito que se te ocurra. Buenas noches, en primer lugar, gracias por estar con, con nosotros. Eh, todos esos fines de semana, todas esas semanas de joda, contra las gallinas, contra los jabones, de verdad, son, son inolvidables, de verdad. Gracias por todas esas alegrías, eres el ídolo. Le dije tu nombre, nos pusimos a ver unos videos, y, y bueno, o sea, se asombraron de la manera como cabeceabas, generalmente le metí los partidos de, con las gallinas, y de verdad, era una alegría ver cómo, cómo, cómo disfrutaba los goles, cómo hablabas ahorita del alambrado, eh, le inculcaba más o menos, qué es lo que, que hacía sentir, qué es lo que siente un hincha de cristal, cuando una persona, celebra el gol, en el alambrado. Bueno, este, eh, Lucho, eh, qué partido, cómo tú te preparabas, mis preguntas son, cómo tú te preparabas para un partido con las gallinas, o sea, tenías alguna cábala, alguna manera de, porque es un partido diferente, es una manera de, de verlo diferente, cómo te preparabas, tenías una cábala, eh, siguen los, y, mi otra pregunta, si es los partidos de cristal, ahora último que hemos estado campeonando, lo ves, no lo ves, si lo celebras o no lo celebras, y, eh, tú, yo creo, bueno, todos los hinchas de cristal sabemos que, tú eres el, el último ídolo, eh, uno de los ídolos importantes que tenemos, y necesitamos que se haga tu despedida, ¿te gustaría que se te haga tu despedida con el club? Muchas gracias, Lucho, por todas las alegrías que nos has dado. De nada, amigo, mira, lo primero que te tengo que decir es que, sí, los partidos de la U se toman, eh, súper especiales, te diría que no, no cambiaba tanto la preparación, porque, realmente, cada partido es muy importante, cristal generalmente, está peleando por el campeonato, cada partido suma, entonces no te podés descuidar de ningún partido, yo me preparaba con muchísimo, con extremo cuidado, y, y, gran dedicación para, para cada partido, pero, sabemos que los partidos importantes, estos partidos con, con, con la U son, son especiales, hay una, atmósfera que se palpa, en, en el ambiente, y, bueno, siempre hay una adrenalina especial, jugar esta clase de partidos, ¿no? Siempre, era, un partido muy, muy lindo, la verdad que, tuve la suerte de jugar mucho, mucho de estos partidos, y, la suerte de que me, me fue bastante bien, así que, eh, de grande, guardo, muchísimos recuerdos con todo, con todo lo que se refiere a, a esta clase de partidos, en especial contra la U, es un, son, matar o morir, o sea, o sea, siempre, somos conscientes de, de esto, en realidad yo creo que, mira, los, los que hacen, mantener viva la ilusión de la despedida, son los hinchas, en verdad, yo, agradecido eternamente, soy un, un joven que tiene, 15 años, ni siquiera me vio jugar, que son los que más, van a la cancha, y que, que, que le gusta alentar a los equipos, que estaban pensando, en que en algún momento, se puede llegar, y que haya una invitación, bueno, la verdad que, eh, sería lindo, poder vivir, otra vez eso, vivir, el calor, el, el, el afecto del hincha, de cristal, siempre soñé, yo, te soy sincero, no sé yo, cuál fue mi último partido en cristal, nunca me lo puse a pensar, ni a revisar, ni, ni a tratar de sacar la cuenta, yo, nunca me detuve a ese momento, porque, siento que fue un, un, un momento difícil, y doloroso, y, y, nunca traté de estar, repensando ese momento, que me tocó vivir, te diría que no sé, cuál fue el último equipo, por eso, ante la posibilidad, de poder estar, en, en frente de la gente, y en frente, de, del hincha, de Sporting Cristal, en un estadio, la verdad que sería algo, muy hermoso, ¿no? hoy estamos viviendo, una situación tan horrible, en todo el mundo, que se hace, impensado, que podamos llegar, a volver otra vez, a la normalidad, pero bueno, esperemos, y tengamos fe, que, que esto se pueda dar, si, ladran Sancho, señal que, que, que cabalgamos, eh, creo que les duele, que, que Cristal, eh, se haga un lugar, que cada vez tenga más hinchas, en el interior, eh, en provincias, cada vez que, que nos tocaba ahí, afuera, era, era impresionante, no sé si, se, se, se llegó a notar, por televisión, pero nosotros jugamos, un partido en Tacna, con Universitario, y yo te puedo asegurar, que, el estadio estaba, colmado, repleto, repleto, tuve la suerte, éramos locales, éramos locales, exactamente, exactamente, tuve la suerte, de hacer dos goles, y, en partidos que nos empatan, terminamos dos a dos, pero, cada gol de Cristal, era, tres cuartos de cancha, gritando el gol, o sea que, eh, ahí, te da la prueba de crecimiento, que tuvo Cristal, eh, con respecto a sus hinchas, y a lo largo de todo el país, y en cada lugar, donde, donde me tocó estar, con el equipo, y, parecía que, que llegaba un grupo de, de rock, porque, impresionante la gente, que nos iba a, a recibir al aeropuerto, en la, en la puerta del hotel, a la salida, del estadio, la verdad que, es impresionante, eh, yo creo que, les duele, les duele que, un equipo, donde, aparentemente, no encuentran fallas, ni por donde entrarle, termine, robándoles, y quitándoles protagonistas, entonces, eso, eh, no es cómodo para nadie, se trata de minimizar, de, de alguna manera, eh, lo cierto, es que, si, si no fuéramos importantes, como club, eh, directamente, nadie diría nada, en contra, o sea, que, si algo malo están diciendo, es porque, por algo será. Te manda saludos, la Comba Cueto, dice que entrenó contigo, te manda saludos, el Chasqui Álvarez, dice que, te manda saludos, te manda saludos, acá juega pelota, los martes y viernes, siempre, bueno, antes de la pandemia, no nos vemos todavía con el Chasqui, me reta siempre, pero, ahí la hago su chita. Este, te hago una pregunta rápida, como te la hizo Doile, a ver tú, que tanto tiempo has estado acá en el Perú, el vino, o el pisco. Eh, depende que vino, eh, igualmente ahora, me agarró un poco, como que, estoy tomando solamente agua de la canilla, y nada más, eh, no tomo nada, pero justamente ayer fue el cumpleaños de mi viejita, cumplió 80 años, y bueno, nos fuimos a comer, eh, ahí rico, y tomamos una copita de vino, pero, el pisco sour también me gusta, es, es muy rico. ¿El biche o el asado? A mí me gusta el asado, en los países he reconocido, pero bueno, eh, quizás si tengo que elegir, prefiero el asado. ¿Qué punto? Lo que habrás estado mucho en los camerines, habrás escuchado la música que escuchan, ¿la salsa o la cumbia? Mirá, yo soy un desastre, en la música soy un desastre, no, no, no escucho nada de música, pero sí, con la salsa y la cumbia, eh, eh, me volvieron loco, pero, la salsa tiene, reconozco que tiene, buen material, buenos músicos, no, no son ningunos improvisados, me la hicieron escuchar hasta el cansancio, pero, pero la salsa. ¿Un poco con Jucarián? Marc Carián. Ok, la última pregunta, manda un amigo que me lo escribe, hazle la pregunta, no sé si será tu amigo, me dice, Juan Diego Marzano, me dice, póker o... Ruleta yo no toco nada, nunca metí una ficha en ruleta, no, no, no juego para nada ruleta, así que, póker que es un juego que tengo posibilidades de ganar, es un juego que, como todos los juegos, tiene algo de azar, pero es un juego más de habilidad que otra cosa, la ruleta es azar puro, por la oportunidad de estar con nosotros, yo me despido, y si de repente, no toda la hinchada, pero sí nosotros, como fundadores de Extremos, nos gustaría hacerte un, un gran agasapo, por tantos tiempos, que nos ha dado, este, muchos triunfos, muchísimas gracias. Juan Pastor Sález, un hermano, amigo, desde la tribuna de Oriente, Lucho Bonetti escucha, gracias, doyle, buenas noches, hermano de la vieja guardia, este, Luchito Bonet, un abrazo, sincero, un abrazo enorme, el agradecimiento, por estar ahora con nosotros, en una noche tan esperada, decirte, bueno, de lo que ya todos te han dicho, pero, en particular, hacerte recordar que siempre estás en nuestras mentes, en nuestros corazones, ¿no? Decirte que esas alegrías que nos has dado son inundables, sería ser repetitivo, así que eso, eso está simplemente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias por todo ese tiempo que nos diste, por toda esa alegría que nos diste, y todas esas alegrías que justamente tú nos diste, nosotros las estamos transmitiendo, pues a todos nuestros herederos, a nuestros hijos, a los sobrinos, a todos, a todos los queridos que están ahora vistiendo y viviendo el color celeste, esta insignia que es muy hermosa en sus mentes. Luchito, tú has hablado de, hace un poquito, hace un momento, pues de las posibilidades de una despedida de parte del club, quizás seguramente por ahí hay algo que de repente no te ha cuadrado, como lo has comentado, pero, ¿qué opinarías tú, Lucho, si es que esa despedida la harían los hinchas celestes? Es decir, que todos los hinchas, todos los portales, todos los grupos, puedan unirse y poder hacerte una despedida especial, una muy, muy especial. ¿Aceptarías eso, Luchito? Muchísimas gracias por este tiempo, un abrazo grande, mi hija, que ahora tiene 18 años, te recuerda con mucho cariño, porque estabas con ella cuando tenías 2 años, la llevamos al club. Gracias amigo Juan Pastor, muchas gracias, la verdad lo que me decís, por supuesto que sería algo espectacular, sería algo hermoso de verdad, sinceramente yo te lo resumo así, y es lo que creo, me parecería que sería demasiado, yo creo que no fui ni tan importante, ni tan trascendental en el club, como para que todos los hinchas se junten y me hagan un partido especial, pero es indudable que sería el homenaje más maravilloso que podría llegar a tener yo, un reconocimiento de este tipo, de todos los hinchas, la verdad que sería algo imborrable para el resto de mi vida. Hola hijo, ¿cómo estás? Quiero que sepas vos, ¿no? Que aquí en Perú, a tu viejo, cerca de 5 millones de peruanos lo queremos y lo adoramos, porque es grande, porque es un papá como ninguno, y porque tiene unos huevos más celestes que tú lo sabes. Felicitaciones hijo, grande tu viejo. Gracias, y le saludalo. Hola. Grande. Apenas tiene 4 años, no llegué a identificarla, otra vez me mandaron una foto de un nenito en el club que estaba señalando un... se ve que dentro del club pusieron una bandera con la foto y el nombre de los jugadores que pasaron por el club y arriba las estrellas significando cada campeonato. Entonces yo tenía 3 estrellas hasta arriba de la cabeza. Yo por supuesto se la mostré a mi nene para que vea y se empezó a reír y me dijo jajaja te golpeaste la cabeza y tenés estrellas en la cabeza como los dibujitos que le pegan en la cabeza y tienen pajaritos y estrellas en la cabeza. Bueno, todavía mucho no se da cuenta pero bueno, espero aguantarlo y seguir viendo cómo crece y que pueda darse cuenta después cuando vaya creciendo. Sporting Cristal es una familia y en esta foto por ejemplo salgo yo sale mi hijo Franco y demuestra por qué los hinchas de Sporting Cristal siempre vamos a ser diferentes a los demás. Entendemos la envidia de todos porque somos una familia y la seguiremos siendo. Le quiero decir a los hermanos de la vieja guardia que el día de hoy estamos con un joven periodista que es Yuliño Bernal que él tiene un medio de prensa donde solamente vende temas de Sporting Cristal. Como Lucho lo dijo probablemente no conoce mucho a una persona como Lucho Bonet por su juventud salvo por algunos temas en particular pero quiero darle la posibilidad que converse. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Antes que nada saludaros a ustedes también y saludar el gran vídeo bueno para mí es un vídeo Luis Alberto Bonet nada quiero saludarte personalmente agradecerte por todo lo que por todo lo que has hecho en el club le agradezco en la página de Informativa Celeste que es un medio que cubre todo el acontecer de Sporting Cristal a lo largo de la historia y también lo más reciente tenemos un vídeo tuyo con los tres goles más gritados y obviamente esos goles universitarios pues que uno los ve los ve en YouTube los ve en las redes sociales y son muy importantes y uno lo vive al igual que tú entonces quiero agradecerte por eso y animarme a hacerte también una pequeña pregunta a ver si me la respondes con toda la sinceridad del mundo ¿cuál es el gol que más has gritado acá en el torneo en el torneo local y por qué por qué se da la razón de ese gol más gritado a lo largo de tu carrera con Sporting Cristal muchas gracias ídolo y un abrazo enorme hasta donde estás Luis Alberto Donet gracias amigo te mando un abrazo grande suelinho la verdad que no te podría decir que haya sido un solo gol el que más grité como habrás visto si viste algunos videos que de goles míos era medio un momento loco que me pasaba con los goles y lo gritaba muchísimo así que se me hace difícil elegir un solo gol que haya sido el que por encima de todo lo haya gritado más que todo siempre lo grité muchísimo pero por sobre todas las cosas lo que son los goles con con universitario goles con alianza con partidos importantes por supuesto que se grita mucho más un gol que sirva para ganar un partido y alcanzar la punta del campeonato bueno son cosas que que se gritan tremendamente pero no podría elegir uno solo porque siempre grité mucho los goles ha sido y es un guerrero hermano lo máximo William Sinfuentes Lucho Bonet te escucha buenas noches Willy Lucho ¿qué tal? buenas noches buenas noches orgulloso de ti porque resistes gritar todos los goles que no dejaste sin garganta eres el terror de las gallinas así te dice mi flor hinchada y mi pregunta es ¿cómo celebraste eso? ¿cómo celebrabas los goles que le metías a los de la uno? la euforia total absoluta encima nos sirvieron para empatar o para ganar y la verdad que se gritaba a los múltiples bastante hay un gol que que me fui un poquito de mambo que en el en el monumental un partido que ganamos 4-3 que hice dos goles ahí se me fue un corte de manga con justo en el arco de de la hinchada de la u había dos hice los dos goles ahí uno de los goles se me fue un corte de manga ahí que está medio escrachado ahí en en la repetición lo vi ahí por youtube pero bueno siempre con con muchísima alegría porque la verdad es esa es una inmensa euforia que se siente al momento de hacer el gol asumís un protagonismo que que es fundamental y esa es fundamental de lo que es el resultado del partido sobre todo si pensás que es un gol que sirve para ganar el partido vos estás definiendo la alegría de de tus hinchas y la tristeza o la amargura de los otros hinchas entonces de los hinchas rivales has quedado en la historia en nuestros corazones y para nosotros es importantísimo lucho decir varias cosas pero por el tiempo resumirlas siempre fuiste un jugador muy agarrido los goles lo demuestran en realidad siempre apareciste en los partidos más picantes contra las comadres siempre presente vacunaste cuando pasara por el frente y en la copa libertadores nada más y nada menos que 13 goles vacunaste a Racing ir y vuelta a Boca a Central a Olimpia a Cuenca ¿no? a varios equipos dos cositas chiquitas porque no hay pelado malo ¿no? de todas maneras esa es una frase que me la llevo también este para todo lugar Lucho ¿cuál fue en la copa tu mejor gol? yo te digo particularmente o en lo personal para mí tu mejor gol en la copa fue aparte el de Racing porque eso medio que lo dejamos ahí al costadito uno que le hiciste a Central ¿no? allá en Arroyito ganábamos 1-0 28 minutos y le sacaste como 3-4 cabezas al Central y a Gaona que salió a cazar mariposas ¿no? un cabezazo ¿no? terrible un bombazo la verdad es que hasta existe todo un estadio y eso que en el Chávez en realidad es muy jodida ¿no? sí sí muy jodida de repente por ahí otro te queda que tú nos puedes resumir nos puedes contar cuál de todos esos te pudo haber agradado mucho apelo a tu gran memoria por ahí alguna vez escuché que tú recuerdas cada uno de los goles de Cristal con mucho cariño y los tienes todos grabados en tu memoria recuerdo también al Bois que le metiste un zapatazo en el callado creo que te marcaba Guamán cuarenta y pico de metros creo zurdazo terrible a la esquina un golazo que se me queda siempre ¿no? y bueno en algún momento me reuní con Norberto de Baj médico que ve muerte súbita en Argentina y estuvimos a punto de concretar una reunión contigo no se pudo dar pero bueno para eso fue hace muchos años el 2009 por ahí Norbertito me dijo la gran calidad de persona que era bueno le conté un poco tu trayectoria de lo que fuiste como futbolista en Lima y él no podía creer que de lo que saliste de Atlanta como eres o lo que significabas para nosotros como goleador histórico ¿no? y una chiquita para acabar y no quitarle más más este protagonismo a los demás ¿qué pasó realmente con el Ciego Lina? ¿puedes contarnos tu versión? con la sinceridad del caso porque ya pasaron muchos años también ¿no? un abrazo Lucho te queremos todos y en especial los hinchas de Sporting Cristal de la vieja guardiana fuerza ¿qué pasa? Bueno gracias gracias te mando un abrazo grande vamos por partes porque tiene varias 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 preguntas por haberme olvidado de algo el gol de en Rosario Central sí por supuesto fue un terrible gol por supuesto Moisela que tiraba siempre los 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 córner y los tiros libres de costado muy bien a la posición esa a la altura del primer palo que al momento de saltar que salté mucho me ayudó un poco que el defensor también saltó y al final me terminó empujando un poquito más para arriba todavía y la verdad que la pelota la enganché bien de frente y de lleno y le di un martillazo que creo que por poco agujería la red la verdad y el estadio estaba que explotaba y en ese en ese salto tan alto que te digo que creo que me ayudó un poco el defensor empujándome sin querer un poquito me hizo saltar más alto todavía yo cuando cabeceo la pelota la pelota salió tan fuerte entró al arco yo ya quería salir gritando el gol pero todavía estaba cayendo y al momento de caer me di el pulgar de la mano contra el suelo caí mal me lo doblé y fue un dolor que me quedó bastante bastante tiempo para recuperar pero había saltado muy muy alto la verdad que fue increíble el gol que decide el Bois también que muy pocas veces me lo recuerdan también fue una pelota que paré de pecho bastante bastante lejos del arco y no sé por qué pero dije bueno yo la pelota estaba dando bote y dije me arriesgo a pegarle el zurdazo y la verdad que salió un bombazo que se clavó al lado del palo y la verdad que fue un gol espectacular lo que pasó con Oblitas fue lo siguiente Oblitas bueno voy a hacer un poco un recuento de todo lo que pasó y por qué pasó y por qué después dije lo que dije en el año 2007 tuvimos un tan mal arranque de campaña y donde el equipo estaba en los últimos puestos del campeonato justo coincidieron tantos factores juntos que fue un año súper especial el equipo que peleaba la punta en la apertura fue al final el que después estaba peleando con nosotros la baja y el y el que peleó los últimos puestos con nosotros en la apertura después en la segunda rueda estuvo peleando la punta entonces se dio una situación que para nosotros se dio que todo salía mal todo lo que podía salir mal salía mal se habían del equipo campeón del 2005 habían vendido prácticamente transferido a nueve o diez jugadores del equipo titular o sea que quedábamos muy pocos del equipo campeón entonces con los jugadores que fueron viniendo la verdad que fue bastante complicado adaptarse los resultados no se daban se trajo a San Paolo y la cosa no funcionaba los resultados no llegaban habían vendido prácticamente realmente la carga la carga y la presión estaba con los que éramos los veteranos del club y realmente nos hacían sentir eso esa presión dentro de del club como que nosotros éramos los culpables y como que nosotros éramos como que no de alguna manera como que no hacíamos nada para remediar esa situación de que la campaña era pobre finalmente cuando lo echan a San Paolo y toma la dirección técnica de forma interina a Fiore y yo por mi experiencia por ser fanático del fútbol y por haber jugado en Atlanta tantos años que siempre era muy común me pasó varias veces de estar peleando la baja uno tiene que vivir si ya de por sí tenés que vivir pensando en hacer las cosas bien para tu trabajo para tu profesión cuando estás en una situación tan delicada como es un gigante como Sporting Cristal peleando la baja donde las piernas pesan más la pelota quema más la responsabilidad de errar un pase es mayor tiene que haber una unión y una una complementación general de todos los integrantes ya sea de de los directivos cuerpo técnicos jugadores hinchas como pasó y bueno los dirigentes tuvieron la idea de traer a Juan Carlos Soblitas para mi sorpresa en el medio a mitad de año había un pequeño receso yo para mi sorpresa fue la respuesta a Doblitas fue que dijo que sí que iba a agarrar el equipo pero en lugar de agarrarla inmediatamente donde ya venía empezado mal y los resultados eran malos y el equipo tenía una mala posición en la apertura que es donde estaba dirigiendo Fiori en lugar de agarrar inmediatamente el equipo él dijo no yo voy a agarrar después de la vacación después de que pase el receso eso fue bastante difícil de asemilar después me acuerdo cuando agarró el equipo me acuerdo una concentración como te repito los resultados seguían malos el equipo estaba también en los últimos puestos y me acuerdo un día que teníamos que concentrar por un partido que teníamos al día siguiente y nos dijo nos reunió el plantel y nos dijo que él se iba a la casa porque venía una señora de España a visitarlo yo no podía creer la verdad que cuando cuando dijo eso yo creía que la máxima emergencia que teníamos todos era sacar el equipo adelante y el esfuerzo lo teníamos que poner todos y estar permanentemente dejando cosas de lado para enfocar toda la atención en lo que era salvar al equipo y él dijo Fernando se viene conmigo porque también la conoce a la señora que viene de España y bueno vamos a cenar así que volvemos mañana ustedes se quedan acá en la concentración no me acuerdo quién era algún asistente algún ayudante se quedan con él todas estas cosas fueron la verdad que increíbles sinceramente Cristal salvó ese año la baja increíblemente por la unión que tuvo y el esfuerzo que tuvieron los hinchas los futbolistas y poco más el personal médico los utileros y poco más la verdad que esa es la realidad bastante poco hicieron los demás sinceramente para que que salvara sabiendo que que Cristal al ser un equipo tan grande cuando se encuentran en esa situación esos equipos cada decisión cada partido son muy importantes cada complicación que pueda llegar a tener el equipo se hunde mucho más los rivales lo saben el periodismo empieza a jugar con ellos así que fue una situación muy grave sinceramente qué pasó que él tomara la decisión al año siguiente de decirme que yo no que no iba a contar no lo sé algunos dicen que en un momento dado yo estuve algún algún partido afuera por lesión y al momento de recuperarme yo ya consideraba que estaba por lo menos para ir al banco de suplentes o por la expectativa de poder entrar y ni siquiera me llevaron para para concentrar y yo hice así en un en un entrenamiento y supuestamente algunos compañeros me dijeron no ahora que hiciste ese gesto no vas a jugar nunca más bueno finalmente terminé jugando el campeonato y el año así que no sabría decirte qué fue lo que pasó terminó ese año cumplimos la tarea de salvar la baja y como todos los años en cristal te dan un receso a fin de año y el día de la fecha de retorno a la pretemporada siempre bueno además de las indicaciones para hacer en las vacaciones siempre te ponen el día y la fecha de horario de regreso hasta ahí todo bien me fui al receso y cuando volví el primer día de la pretemporada no me encontré con ningún compañero no me encontré con nadie en el club me parecía algo rarísimo hasta que alguien me dijo que habían citado al resto de los compañeros míos más temprano en una clínica para hacerle los análisis antes de empezar la pretemporada y a mí no me habían dicho nada todo esto ya al año siguiente con a punto de empezar la pretemporada sin haber comunicado nada hasta ese momento y bueno finalmente pedí ahí hablar con con Carlos Oblitas fui a hablar con él él me dijo que que no iba a ser parte del plantel me dijo que el año anterior a pesar de que él no me quería yo había puesto el cuerpo y había puesto había tirado del carro y algunos no habían tirado del carro gente que él esperaba que sí lo hiciera y no lo hicieron pero bueno que ese año yo no iba a ser parte del plantel le dije bueno perfecto pero por lo menos quiero seguir entrenando con el plantel aunque no tenga chance de jugar quiero seguir entrenando con el plantel profesional me dijeron que no pedí hacer la pretemporada aunque no no fuera después de ser parte del del me dijo que me dijo que lo iba a consultar finalmente me quedaron esperando un par de días y me dijeron que no y bueno ahí fue cuando me pusieron a entrenar solo con un preparador físico en el club solo por las tardes entrenando de manera individual corriendo solo en una cancha alrededor de la cancha haciendo un poco de gimnasio bueno me pasé todo un año entero así sin que ningún ninguna autoridad del club venga a decirme nada ni a tratar de solucionar nada algo que fue duro para mí pero bueno yo soy cabeza fuerte me aguanto la que venga pero creo que fue perjudicial para el club principalmente porque por más que todo un año consideres que yo no podía jugar o no quisiera que fuera titular era un jugador que mal que mal siempre algo pudo aportar desde el banco entrando los últimos 20 entrando los últimos 15 un partido que se esté perdiendo por ahí entrar con la posibilidad de meter algún algún gol y poder empatarlo ya que me parece que fue algo estúpido y ridículo lo que pasó ese año teniendo un jugador que le estás pagando el sueldo y no aprovecharlo me parece que fue algo totalmente desproporcionado y que nadie lo supo manejar Lucho escucharte y probablemente el sentir del hincha de Sporting Cristal tú sabes muy bien pero es bueno aclarar el hincha de Sporting Cristal está contigo a morir Lucho Luis Alberto Bonet no se fue por la puerta grande como debía ser además creo que supuestamente con eso de dejarme un año corriendo solo alrededor de la cancha me querían hacer desaparecer como que desaparecía de la historia del club o sea que no había ningún anuncio de que yo iba a continuar o que no iba a seguir en el club simplemente era tratar de hacerme desaparecer y increíblemente para mí yo le agradezco a ustedes los hinchas fue una bomba que salió totalmente opuesto un tiro por la culata total los hinchas empezaron a a decir ¿cómo? tenemos un jugador que le estamos pagando el sueldo que sabemos que puede siempre aportar algún gol que siempre está apoyando al equipo y lo vamos a tener corriendo alrededor de la cancha un año entero un año entero pagándole el sueldo para que esté entrenando solo corriendo alrededor de la cancha sin que pueda aportar nada para el equipo entonces yo ahí es donde agradezco a la gente el cariño inmenso que tengo hacia los hinchas porque fue ahí donde los hinchas dijeron este es nuestro venga para allá este es parte de nuestra identificación este lo queremos este es parte de Sporting Cristal es parte de una historia que no se puede borrar por eso digo que soy un adoptado de los hinchas porque esa situación fue la que me puso más que nada en lo que es la idolatría de los hinchas con esto te quiero decir que voy a estar eternamente agradecido y por el otro lado por supuesto que le salió todo el tiro al revés porque finalmente Oblita tuvo muchísimas complicaciones nunca pudo encontrar la vuelta al equipo y la gente terminó creando un mal ambiente que terminó sellando su salida del club en definitiva a pesar de que se le dio todo e increíblemente Luis Alberto Bonet todo lo contrario que fue maltratado que se retiró mal de verdad nos enorgullece ver la forma como defiendes al club defiendes con el mismo sentimiento cariño y amor porque como se dice cuando en una familia hay problemas no tienen por qué los hijos pagar los platos rotos en este caso te maltrataron pero definitivamente Lucho quiero que sepas que todos los hinchas de Sporting Cristal que en este momento se están escuchando te están viendo y los que el día de mañana o pasado puedan ver esta entrevista o los rebotes que salgan en diversos medios sabrán quién es Luis Alberto Bonet para Sporting Cristal tú eres una historia viviente del club lo tuyo con lo nuestro es un amor que es para siempre y el agradecimiento total ese mismo agradecimiento que quiero darle a mi próximo participante amigo Celeste a morir que ha sido la persona que nos permitió que Lucho esté con nosotros el día de hoy de verdad Henry te agradezco muchísimo la posibilidad y esa buena gestión que tuviste para con Lucho buenas noches glorioso ¿qué tal estimados? ¿me escuchan todos bien? sí señor el goleador el goleador Luis Alberto Bonet García grande goleador histórico Luis Alberto gracias por todas las alegrías que nos has dado y desde el año 2014 recuerdo muy bien que siempre tuvimos contacto tú debes haber visto mis videos que con todo cariño preparé el especial de goles de Luis Alberto Bonet de la Copa Libertadores después preparé un video de media hora de todos tus goles del Sporting Cristal Luis que pude a través de los años pude recopilar y editar con mucho cariño Luis estoy muy contento déjame déjame interrumpirte un segundo y agradecerte especialmente Henry agradecerte me vi todos tus videos la verdad que te tengo que agradecer públicamente eternamente para mí porque hoy tengo la posibilidad de como te digo mostrárselo a mi hijito aunque sea que no entiende mucho pero dentro de unos años va a entender y la posibilidad misma que tengo yo de poder verlo la verdad que es un honor conocerte y poder agradecértelo en persona y públicamente porque me parece un trabajo maravilloso y te lo quiero reconocer públicamente en el año 2014 más o menos por la época del mundial que él se fue a operar de una lesión y estaba muy contento de verte y él siempre también tiene la ilusión que tú vengas Luis así que todos esos videos todas esas recopilación espero regalarte cuando vengas acá algún día para Lima Luis estoy muy agradecido Luis por estar acá con la gente de la vieja guardia pues los fundadores del extremo Luis todos te queremos y todo esto lo que hacemos es para que las nuevas generaciones vean quién fue Luis Alberto Bonet que fue nuestro goleador histórico junto a Yuliño que está por ahí con un gol dos goles más abajo tuyo pero que también nos dieron tantas alegrías Luis Alberto desde el año 97 que te vi recuerdo un gol a pesquero ahí en el Gallardo en el Arco Norte tus goles de Copa Libertadores siempre estuve ahí en la tribuna sur en el Gallardo Luis Alberto en la popular y sinceramente es una emoción Luis estar acá y que la vieja guardia también me haya podido acá dar el pase Luis Alberto estamos ahí siempre en contacto y fuerza cristal Luis te queremos bastante en nombre de todos los la verdad que sí agradecerte Henry desde ya con todo lo que te dije antes creo que gracias a vos me mantenés vivo en el recuerdo porque si no fuera por esa reiteración de imágenes de la posibilidad de ver los goles te cuento una anécdota cuando yo salí de Atlanta en esa época había muy pocas filmaciones las había pero hay muy poco material subido a YouTube entonces las generaciones nuevas de Atlanta los hinchas de Atlanta no me conocen y en la época que yo salí de Atlanta era ídolo del club goleador salí campeón y los hinchas desde ese momento que hoy de 40 años para arriba por supuesto que me saludan y me agradecen y recuerdan de mis partidos pero las generaciones nuevas que van a los estadios que con 20 años 18 15 esas generaciones no tienen la posibilidad de mantenerte presente por eso te quiero agradecer que gracias a a todo ese material que subís que que mantiene un poco en vigencia lo que fue los goles las actuaciones de todos esos años es un poco lo que me sigue manteniendo en vigencia Fuerza Cristal y te esperamos espero que cuando pase todo este tema de la pandemia puedas venir a Lima que tu gente te quiere la gente cervecera Fuerza Cristal Luis un abrazo Luis estamos en contacto un abrazo muy grande supuesto Fuerza Cristal si señor gracias gracias como como tú ves Lucho la vieja guardia fundadora del extremo celeste y tú lo sabes a veces a veces han habido frentes y problemas dentro del club que también se han palpado inclusive hasta en los hinchas a veces y yo quiero decir estas palabras para todos los que nos siguen tenemos que darnos cuenta que la unión es la única forma de que Sporting Cristal salga con mayor fortaleza si Sporting Cristal es grande es por su gente y para que sea más grande aún tenemos que trabajar así hermanados todos como uno solo es por ello que como tú ves hemos invitado a diferentes portales y páginas celestes porque creemos que así vamos a ser más sólidos y vamos a poder dar y pechar al rival que se nos ponga al frente porque acá inclusive este grupo poderoso que siempre manejó el fútbol peruano nos tratan de hacer bullying y señores nunca van a poder mientras nosotros sigamos juntos como debe ser nadie va a poder con nosotros Sporting Cristal el gigante del Perú va a demostrar por qué es más importante y por qué la historia que viene la historia reciente que todavía tiene a un corto y mediano plazo Sporting Cristal lo va a ser el más importante del país en el extranjero ya somos los más grandes acá en el país es donde nosotros los hinchas tenemos que fajar y demostrar por qué somos mejores también en todo sentido con estos señores César Campos buenas noches el goleador el killer Luis Alberto Bonetti escucha Buenas noches Lucho gracias por tu tiempo por compartir con nosotros y gracias por todas esas alegrías que nos has dado durante todo el tiempo que has estado defendiendo nuestra seda nuestra piel nuestra piel sagrada muchos goles se vienen a la cabeza de hecho cuando vemos partido de los recuerdos es inevitable ver tus goles y ya que estuviste hablando de tus goles hace unas preguntas atrás recuerdo mucho y luego gracias a Boca en la copa del 2004 acá en el Nacional fue el empate y bueno después viene el gol del pato Quintero que le volteamos el partido creo que hasta ahí hasta ese momento el partido en el primer tiempo el partido era manejable y desde la perspectiva que nosotros teníamos en la tribuna era que podíamos incluso aumentar un poquito más porque el partido ya estaba manejado algunos jóvenes con falta de experiencia en copa de repente que estaban en ese año en el equipo y la última cuando tú te vas de cristal en el 98 si no me equivoco desaparece el fútbol peruano regresas a Cienciano en el 2001 si no me equivoco 2000 2000 y creo que terminas ese año si no terminas goleador creo que llegas a mitad de temporada incluso de ese año y no terminas siendo goleador pero sí casi casi por ahí en un poco tiempo regresas al club al año siguiente ¿tú crees que si no regresabas al Perú para jugar por Cienciano se hubiese terminado de cerrar ese hilo que tenemos de hinchada contigo que tenemos como ídolo porque como te fuiste de cristal después de la copa después de esa campaña donde era el 97 que el 98 ¿hubo contacto después en esos años de la vigencia contigo o fue después hasta que volviste con Cienciano? Decís bien en el año 2000 en mitad de año llegó a Cienciano se dio una situación especial yo vine a cristal la primera vez a préstamo yo no tenía pase ni poder pase pertenecía a Tlanta en esa época era muy difícil salir de los clubes sobre todo de los clubes de ascenso y un club de ascenso donde veían que algún equipo quería algún jugador contratarlo por ahí los dirigentes terminaban pidiendo mucho dinero porque se querían salvar económicamente con un solo jugador bueno en ese momento era bastante difícil cuando se vence el préstamo yo vuelvo a Argentina y me compra gimnasia y tiro de salta que estaba en la había se había jugado el campeonato apertura realmente el equipo de gimnasia y giro en salta no había andado bien pero yo que tenía la necesidad de salir de Atlanta de alguna manera se me presentaba la oportunidad de jugar en la primera división A de Argentina y dije bueno es difícil pero averigué algunas cosas y era un club bueno el club salteño finalmente terminé llegando a gimnasia y tiro ahí fue donde estuve dos años pero bueno fue un desastre total el club entró en una serie de problemas se terminó con convocar perdida de acreedores renunciando el presidente el vicepresidente bueno fue un lío tremendo aquello que luego de terminados dos años yo quedé libre por primera vez en mi vida entonces habiendo pasado dos años yo en ese momento no sabía qué hacer y bueno se me se me presentó la oportunidad de ir a tenía una posibilidad de ir a Chile una posibilidad de ir a Cienciano Cienciano me había dicho el presidente que que tenía muchísimas ganas de hacer una buena campaña y clasificar la Copa Libertadores así que fui recalé ahí a mitad de año y la verdad que me fue espectacular un lindo equipo unos buenos compañeros la pasamos muy bien y bueno tuve un rendimiento realmente increíble me adapté a la altura perfectamente fue increíble como como la cantidad de goles que hice lo bien que me fue bueno antes de que termine ya este año 2000 Cristal me dijo bueno volvé otra vez a casa que que te queremos tener de nuevo acá así que ahí fue cuando regresé al club y bueno por eso para mí Cienciano fue muy importante lo sigo queriendo porque fue un paso muy breve pero muy lindo el partido con Boca que me decías de la Copa Libertadores la verdad que sí fue como bien lo decís un partido durísimo Boca tenía el primer nivel había salido campeón de la Copa Libertadores anterior tenía un equipo espectacular con un Carlos Tevez tremendamente figura con 20 años que corría y no se cansaba nunca la verdad que tenía un equipo de primer nivel no me acuerdo si había ganado la Copa Inter con el experimental también pero tenía un equipo muy bueno conseguimos dar vuelta el partido el gol el gol de Quintero fue un gol espectacular una cosa increíble lo que fue ese gol y bueno darle vuelta al partido a Boca era un sueño para nosotros un equipo tan fuerte tan poderoso con tantos jugadores pero bueno yo no me acuerdo ese partido creo que jugó de marcador de puntas un chico un juvenil me acuerdo el nombre pero no lo voy a nombrar una pelota que se le va larga que era para que la parara cómoda y medio que no la puede dominar y se la deja a un jugador de Boca el jugador de Boca se la pasó a Barros Echelotto en el medio y la tiró un sombrerito por arriba del arquero nuestro la verdad que hizo dos goles ahí el mellizo Echelotto demostrando lo grande que Boca tenía un plantel extremadamente bueno pero esos partidos son así son muy difíciles donde cometés un error son equipos que no te perdonan equipos que tienen muchísima intensidad delante de todo el partido los partidos de Copa son así no se pierde tiempo generalmente a nosotros a mí me pasaba que en el campeonato peruano en la imprecisión de cualquiera tanto de nuestro equipo como del equipo rival o porque la cancha está mala muchos pases que se van afuera al lateral el ritmo se acorta y esos son momentos que tenés momentos breves pero podés descansar bajar un poco las revoluciones realmente en la Copa con estos equipos que tienen tan buen nivel que manejan muy bien la pilota que es muy difícil que que malogren un pase el ritmo es muy elevado y estás prácticamente jugando con el último aliento todo el tiempo entonces es muy complicado para mí fue muy grato igualmente haber podido darle vuelta al partido a Boca y se Boca nada menos que para mí era el mejor del continente y haber podido estar ganándoles aunque sea a pocos minutos después fue triste porque nos terminaron dando vuelta un partido que supongo yo que podría haber terminado favorito a nosotros con respecto con lo de Wilmar Valencia para nada para mí es uno de los mejores técnicos que yo tuve en mi carrera es un gran técnico creo que no tiene la suficiente promoción o publicidad o marketing no sé cómo se dice para estar siempre considerado entre los mejores pero me animaría a decir que él junto con con Freddy Ternero también de los mejores técnicos que tuve en mi carrera definitivamente uno siempre le está diciendo a los más chicos y sobre todo a los que más quiere uno en la vida que me han sido la persona más importante siempre uno que yo estoy en el arco yo siempre me consideraba valerio y cuando iba adelante y de nuevo y metía un gol siempre decía que era Bonet el que estaba metiendo el gol en ese momento estábamos hablando ya de los años 2008, 2009, 2010 y de alguna manera siempre queda esa sensación de felicidad de recordarte a pesar de que tú ni que imaginabas que uno por estos lados seguía mencionándote en una pichanga de fútbol y no solamente de ti cuando tapo yo siempre soy valerio de quien ya no está y lo seguiré siendo hasta el día que tenga fuerza para jugar a mí mi pregunta va más que todo por otro lado no solamente porque ahora sabemos que vives en Argentina pero muchos jugadores emblemáticos que han pasado por el cristal han hecho una vida bastante buena y bastante cómoda de alguna manera ya vamos a Ayulinho ¿no? de alguna manera Valdezari y otros jugadores que también han venido de Argentina han hecho una vida acá ¿tú en algún momento pensaste no tanto por venir a ser un entrenador de las divisiones menores y formar goleadores o jugadores de importancia para nuestro equipo para el cristal ¿alguna vez te propusieron o pensaste en quedarte a vivir en el Perú o de repente regresar? porque créeme que si tú en algún momento pensaras se te ocurría venir acá al país a poner una academia de fútbol cuando ya acabé la pandemia y todo se vuelve a la normalidad el éxito estaría segurado para tu persona porque muchos quisieran tener como guía a un ídolo de la talla que eres tú y créeme que a nosotros nos encantaría tener a alguien si no es cerca del club pues que esté en el país tratando de enseñarle a los más chicos cómo es cómo es que se llega a ser un jugador de la talla que tú fuiste ¿alguna vez pasó por tu cabeza quedarte o de repente ahora o más adelante tener alguna idea de hacer algo acá? Yo tenía pensado quedarme a vivir en Perú me casé con una peruana compré mi departamento en Perú mi idea era quedarme me quedé un año más después de haberme después de aquel de aquel año que estuve entrenando solo en el club después de retirarme quedé viviéndome un año más en Perú pero bueno las cosas de la vida y estas cosas pasan terminé divorciándome bueno la vida me llevó por otro camino terminé viviendo ese último año no estuve estuve separado primero antes de divorciarme unos años antes de divorciarme viviendo solo todo ese año que me retiré del fútbol estuve viviendo en Lima vivía solo pero bueno después en un momento dado llegué a la conclusión de que mis padres estaban grandes en Argentina la familia estaba lejos y bueno tuve la idea de volverme y hoy por hoy me encuentra en Argentina bueno mi padre falleció el año 2019 pero como te decía ayer fue el cumpleaños de mi madre 80 años está grande ya pero está muy bien por suerte bueno hoy me encuentra una nueva realidad con un con una nueva familia un un hijito de cuatro años hermoso que está muy muy feliz un poco mi 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 esperanza de vida consiste en en verlo feliz a él en verlo crecer me agarró veterano la paternidad así que tengo que tratar de mantenerme lo más sano posible para que por lo menos él tenga recuerdos de mí cuando vaya creciendo no quiero que que me pierda joven así que hoy por hoy toda mi concentración está ligada a la felicidad de él pero por supuesto las vueltas de la vida nunca se sabe lo que pueda llegar a pasar creo que el puesto de delantero me parece que hay mucho para para trabajarlo como 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 ese caso de otros puestos específicamente del arquero de los defensores que se sigue trabajando mucho pero los trabajos de los delanteros lo quieren hacer todos los jugadores y tienen que ser específicos para los delanteros y me parece que es importante trabajar en eso y seguir creciendo y como siempre digo no solamente una sino varias veces y bueno veremos qué pasa de acá al futuro los hijos son todo y y de verdad bueno cuando veas este video y tengas muchos años dirás puta qué grande es mi viejo carajo qué grande es mi viejo cómo lo quieren en Perú cómo lo quieren la mejor hinchada del Perú Esporting Cristal Luchito los escorpiones que son mi barrio de Surquillo que te mandan un fuerte abrazo y saludo todos no quiero decir los nombres pero todos los hinchas de Surquillo Celeste me hacen una consulta puntual Lucho Cristal Racing en Lima ¿quién mete el gol? ¿tú o Astellano? el gol lo hice yo 100% ¿seguro? lo que pasa es que hay un rebote entramos como caballos con Marcelo ahí podíamos voltear una pared ahí y los jugadores de Racing terminaron rodando porque lo que teníamos enfrente lo íbamos a tirar pero en el momento del rebote yo puse la cabeza la pelota me da de lleno y se clava durante un directo al palo sale de lleno al palo recto yo salgo corriendo para el para el córner porque era el gol yo no me acuerdo si era el gol de la clasificación pero bueno 3-1 yo estaba el 3-1 yo estaba enloquecido digo acá soy el héroe de la noche y voy a a festejar a la tribuna y cuando me doy vuelta veo que todos mis compañeros están saludando a Marcelo y se me cayeron los brazos y ves la repetición se me caen los brazos yo digo ¿cómo fue que no se dieron cuenta que el gol lo hice yo? cuando vamos corriendo para el centro de la cancha Marcelo me dice ¿quién hizo el gol? le digo yo hice el gol y yo estaba seguro que lo había hecho pero claro cuando vi la repetición la pelota le cae en la cabeza al centro viene la pelota le cae en la cabeza a Marcelo entonces él siente la pelota en la cabeza pero hace un extraño la pelota rebota en la cabeza de él se va para mi lado y yo que venía entrando le agarro la pelota y se cruza para otro lado pero fue casi milimétrico casi que al mismo tiempo cabeceamos los dos pero bueno fue casi que diríamos compartido porque Marcelo también con todo lo que lo que le puso en especial en ese partido en esa copa la verdad que también se merecía hacer un gol así que fue casi que es un es un poco hijo de los dos ese gol así que ya sabemos está suelta esa consulta que no solamente mis amigos surquillanos se hacían sino muchísimos hinchas de Porting Cristal te digo más la pelota me pega de lleno yo la sentí bien de lleno y la pelota sale derecha y se clavó al lado del palo por eso me sorprendió cuando todos estaban saludando a Marcelo entonces no me di cuenta que le había caído la pelota también pero bueno fue un rebote que se dio entre las dos cabezas una pregunta simple ¿por qué durante la temporada del 97 usaste la número 18 y luego cuando volviste en el 2001 usabas la 7 hasta tu retiro? ¿significa algo esos números y por qué? ¿de un gran negocio que no hayas comentado nada más? no era simplemente el número que me daban nunca le presté atención al número nunca me interesó para mí es lo mismo es más el número está en la espalda yo ni lo veo así que nunca le di de importancia el número 18 de la copa creo que es por la inscripción la lista de buena fe que se presenta desde la cual cada jugador hace un número y después el número 7 no sé por qué me lo dieron tampoco y bueno ya después quedó me lo daban todos los años pero nunca nunca tuve ningún pedido por ningún número ni nada fuimos a jugar contra Gremio en Brasil un partido que en la primera ronda con con Gremio terminamos perdiendo 2 a 1 hubo no sé si algún expulsado de parte nuestra terminó un clima un poco caliente cuando volvemos al hotel estábamos en una habitación conversando después de la cena ya antes de dormir difícilmente podés dormirte después de un partido porque quedás medio pasado de vuelta de revoluciones y te cuesta dormir a mí siempre me costó mucho dormir después de los partidos y estaba conversando con con Astegiano y Magallanes y bueno por supuesto Marcelo había cambiado la camiseta con un jugador de Gremio y dice voy a lavar la camiseta porque para que no se no se le seque la transpiración yo por supuesto no había cambiado camiseta porque seguramente habría terminado mal con algún defensor o algo es muy difícil que cambiara camiseta con alguien entonces saca la camiseta Marcelo Astegiano y la empieza a lavar en el baño y era una camiseta hermosa unos colores se veía una tela muy fina muy buena buenos colores un escudo bordado de Gremio espectacular de goma bien bien sobresaliente y Magallanes dice tío le decía tío a Marcelo le dice tío pero yo cambié camiseta también pero ¿con quién cambiaste la camiseta? no se acercó un utilero del gremio cuando terminó el partido se metió a la cancha y me dijo te cambio la camiseta esta es la camiseta de no sé qué jugador te la cambio y yo le dije que sí contento Magallanes contento le cambió la camiseta y se la trajo creo que me estafaron este brasilero dice le habían dado una camiseta que vendían afuera no sé qué camiseta era se quería morir lo que nos reíamos con Marcelo lo que nos lloramos eso fue espectacular Lucho de verdad de mi parte de parte de todos los de Sporting Cristal gracias gracias y gracias Alberto Benza palabras finales para el 9 para el goleador para el ídolo de verdad que solamente tenemos palabras de agradecimiento por todo lo que ha dado al club este nunca te hemos olvidado yo creo que uno puede ir a la Florida y vas a encontrar un mural tuyo recordándote siempre con ese cariño y me parece con todo lo que ha venido pasando ahora en estos momentos difíciles de pandemia me parece que tu sueño es que quizás de repente en algún momento que todo esto regrese a la a la normalidad en una tarde celeste o noche celeste te puedas retirar ¿no? como porque de verdad para nosotros creo que mereces que te despidas de la hinchada que tanto te quiere y eso va a ser una forma de retribuir el cariño y todos los goles que nos diste en algún momento cuando se dé la oportunidad y gracias por el por estar presente en el Zoom en un momento difícil donde tenemos que ser solidarios y empáticos y yo creo que esto es una manera de ayudar y apoyar al hincha celeste que siempre quiere estar cerca de los ídolos bueno muchísimas gracias Beto la verdad que agradecerles una vez más todo el cariño y el amor que me brindan y por culpa de ustedes de todas estas charlas todas estas cosas que me dicen estas cosas estas caricias lindas que me dan yo termino creyéndomela porque la verdad que siempre creí que fui uno más puesto que muchísimos jugadores que fueron muchísimo mejor que yo y que pasaron por el club y son muy queridos y que ustedes con todo esto que me dicen me termina haciendo creer que yo soy un hijo adoptivo de club y que soy ídolo del club y me lo termino creyendo y la verdad que como digo siempre no me va a tener que alcanzar la vida para agradecer tanto cariño tanto amor por supuesto que siempre me voy a sentir identificado con el Sporting Cristal toda la vida y claro que sí ojalá que que en algún momento se concrete que pueda ver toda esa gente linda esos colores celestes esas camisetas celestes en la cancha y una de las cosas que me dijo Eric ya también ya hace tantos años que vino a operarse que el tiempo pasa y ya van para 6 van a ser como 7 años que vino la última vez acá a Buenos Aires a operarse y él me decía de lo que era lo que era Sporting Cristal que estaba llenando en todos lados y que como la gente acompañaba y como cada vez había más hinchas y la verdad que es algo hermoso todo el crecimiento que tiene que tiene el club y bueno eso no se puede no se puede borrar el club siempre va a seguir siendo grande por sus hinchas eso no se puede borrar con la mano así que agradecimiento abrazo eterno para todos y ojalá y ojalá que por supuesto hay un saludo grande a Juan Pastor así que un saludo muy grande y nos estaremos viendo más pronto que tarde ojalá un abrazo muy grande para todos de verdad Dios te bendiga Lucho Dios te bendiga abramos los micros para despedir al goleador al ídolo que goleador ese es esporting cristal 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 este esporting cristal cristal campeón